El bufeo de varios personajes y el nerfeo de la habilidad activa más utilizada de los últimos meses han hecho posible que podamos ver combinaciones de habilidades como las que os presento en el día de hoy, que sin duda será el nuevo meta después de esta última actualización. Varios de los mejores jugadores de Brasil ya están utilizando esta combinación de habilidades por su versatilidad, por la seguridad que ofrece a la hora de ruchear y lo rápida que es recargando tu barra de HP. En el día de hoy no solo te voy a mostrar la combinación de habilidades con la que llegarás a heroico o gran maestro fácilmente sin importar si juegas en Dekla o en VR, también analizaremos al detalle por qué estos jugadores profesionales están decidiendo utilizar esta combinación y no otra. Y no solo te hablaré de los personajes y sus habilidades, también veremos cuál es la mejor mascota que puedes equipar y qué aditamento es el mejor. Pero antes de empezar, deja tu like y suscríbete para ser el que más sabe sobre Free Fire. ¿Qué pasa gente? La primera habilidad que vamos a equipar a nuestra combinación es la habilidad más utilizada por todos los jugadores profesionales del mundo y es que realmente está rotísimo y es Nairi. La habilidad de Nairi dice así. Las paredes glue desplegadas restauran 150 durabilidad por segundo al ser golpeadas, mientras los compañeros de equipo en un radio de 5 metros restauran 20 pb segundo, máximo 40 pb por compañero de equipo y por cada pared glue. Si lees la descripción tal cual, tampoco es para tanto. Atentos. La primera parte de la descripción dice que nuestras paredes glue restaurarán 150 puntos de durabilidad por segundo al ser golpeadas. Esto quiere decir que para romper una pared glue tienes que hacer más de 150 puntos en menos de un segundo. Te explico. Si una pared glue normal tiene 300 puntos de durabilidad, por ejemplo, da igual el número exacto para que lo entiendas así más fácil, para romper esa pared glue tienes que hacer 300 puntos de daño, ¿no? Hasta aquí todo bien. Al tener a Nairi y recuperar 150 puntos de durabilidad cada vez que la golpeemos o disparen contra ellas, si haces menos daño de 150 puntos en ese segundo antes de que recupere su durabilidad, nunca vas a romper esa pared glue. De hecho, no todas las armas tienen la capacidad de hacer más de 150 puntos de daño por segundo. Esta habilidad antes recuperaba 200 puntos de durabilidad y la nerfearon porque la gente se quedaba encerrado dentro de su propia pared glue, porque eran incapaz de romperlas a menos que llevaras una AWM, una Trogon o una Charge Booster o un arma muy poderosa que hiciera más de 150 puntos en menos de un segundo. Ahora ya no tenemos ese problema, pero tenemos otro problema. Para romper esa pared glue, como dije, tienes que hacer más de 150 puntos de daño en menos de un segundo. Y ahora imaginarse que hacéis 180 puntos de daño, que es más de 150 puntos, obviamente. Pues el daño real que le has hecho a esa pared glue en realidad es de 30 puntos, ya que hiciste 180 puntos de daño y la pared glue recuperó 150 puntos. Así que el daño real es de 30 puntos. Pues gente, aquí viene lo interesante. Para romper la pared glue irás sumando de 30 en 30 puntos hasta llegar al daño completo y así conseguirás romperla. Recordar que los 300 puntos de la pared glue y los 180 puntos de daño que hacemos por segundo es un caso inventado para que entendáis bien cómo funciona la protección de Nairi. En la segunda parte de la descripción nos habla de que nuestros compañeros de equipo que estén a menos de 5 metros recibirán 20 puntos de HP con un máximo de 40 puntos de HP por cada pared glue y cada compañero. En principio se supone que sirve para ayudar a tus compañeros de equipo, ¿no? Aquí se supone que debería de acabar todo lo que hace Nairi si nos ceñimos a la descripción, pero gente, Nairi viene con sorpresa o mejor dicho la descripción de Nairi está incompletísima. Digo que está incompleta porque lo primero en ningún sitio dice que tú recuperas HP. Dice que le das a tus compañeros pero no a ti y esto es lo mejor que tiene Nairi que es de uso personal, a su vez de que también es de equipo, obviamente. Cada vez que golpees una pared glue tuya cuando equipes a Nairi, este te dará 20 puntos con un máximo de 40 puntos. Vamos, que la golpeas dos veces y te da 40 puntos de HP más rápido que nada en el juego. Si quieres acelerar el proceso de recuperación, puedes lanzarte una granada verde y esta al hacerte daño a las paredes glue te recupera la vida de una. Y gente, aún hay más porque en realidad no hace falta que seas tú quien golpee las paredes glue. Si un enemigo, por ejemplo, pues dispara contra tus paredes glue para intentar romperla, esta te recupera la vida sin que hagas nada. Tienes que esperar simplemente a que tu rival dispare contra tus paredes glue, que lo hará. Como veis, sabiendo todo esto, ya empieza a estar un poquito más roto, ¿verdad? Pues espérate el remate final. Mirad, gente, lo roto que está. Esta habilidad que recupera hasta el sangrado, gente. El sangrado es esta barra roja que sale cuando estás derribado y que al llegar al final de la barra te vas al lobby. Pues como ya así sabemos todos, si le disparas a tu compañero derribado con una pistola de tratamiento, esto hace que le suba la barra roja y pueda permanecer vivo durante más tiempo. Con Nairi pasa exactamente lo mismo. Si te derriban y le disparan a tu pared glue, ya sea un enemigo o tu propio compañero, estando tú a menos de 5 metros de distancia de tu pared glue, tu barra roja subirá y tendrá más oportunidades de ser salvado por tu compañero de escuadra. Es entendible que si tienes que poner todo esto en la descripción de un personaje, sea mucho texto, pero de lo que no pone a lo que hace, hay un rato. Ya pasamos directamente a la segunda habilidad de nuestra combinación estrella y ahora equiparemos a Joseph. Joseph, desde su último bufeo, está siendo la habilidad más utilizada por la mayoría de jugadores profesionales de todo el mundo. La habilidad de Joseph dice así. Hazte inmune a efectos disruptivos. Ejemplo, alentamiento, marcado, silencio de habilidades y obtén un 10% de potenciador de velocidad de movimiento por 5 segundos. Enfriamiento, 45 segundos. Como veis, la primera parte de la descripción no está muy clara a qué va a ser inmune, pero ya te digo yo que es a todo. A Joseph ninguna habilidad le afecta. ¿Sabéis eso de que cuando te disparan con Moco quedan marcado? Pues con Joseph no quedarán marcado. Si disparas a alguien que lleve a Chiro, no quedarán marcado. Si derribas a alguien que lleve a Otto, que este personaje hace que ralentice tu personaje, pues tampoco te ralentizas. Si te llega un Homero, este no hará ningún efecto contra ti. Y lo más importante de todo, si te intentan desactivar tu combinación de habilidades con la A124, tu rival habrá perdido su habilidad activa porque a ti no te hizo efecto su habilidad para desactivarte. La segunda parte de la habilidad dice que cuando algo de esto que hemos comentado por ejemplo anteriormente, que alguien te intenta marcar por ejemplo con Moco, que le dispares a alguien que tiene a Chiro con lo que ya hemos hablado. Pues cuando eso te pase, a su vez de que no te harán efecto, encima te dará un 5% de velocidad de movimiento. Te das cuenta que ya no es que no te hagan efecto las habilidades rivales, es que encima te da un 5% de velocidad de movimiento. Nah gente, con esta habilidad se pasaron de rosca. Y muy normal que tenga enfriamiento porque si no tuviera enfriamiento sería ilegal jugar con esta habilidad. Como es mucha la información que estás recibiendo más todo lo que está por venir, tómate un respiro, puedes ir dejando tu like tranquilamente y ahora sí, continuamos. La tercera habilidad pasiva no es la más utilizada por los jugadores profesionales, de hecho ellos nunca la han usado, pero para clasificatoria es demasiado buena. Sobre todo si sabes cómo funciona correctamente. Y estoy hablando de León. Su descripción dice así. Recupera 60 puntos de PB después de sobrevivir a un combate. Fácil, directa y al pie. Pero, ¿qué significa sobrevivir a un combate? En el caso de estar en pvp es ponerte a salvo de ese pvp sin importar si acabaste con tu enemigo o directamente acabando con tu enemigo, pero es importante saber que no es necesario acabar con tu enemigo para que se tome en cuenta que has sobrevivido al combate. Recordad gente que esta habilidad no tiene enfriamiento y que en cuanto te des los puntos pues vas a poder utilizarla una y otra vez continuamente. Ahora sí, vamos con la habilidad estrella. Esta habilidad que está utilizando la mayoría de ruches de Brasil y que al fin sustituyó al malogrado Tatsuya, que no es ni más ni menos que Santino. La descripción de Santino dice así. Crea un maniquí de 200 puntos de PB que se desplaza de forma autónoma durante 25 segundos. Cuando el maniquí está a 60 metros, vuelves a utilizar la habilidad para cambiar de posición con él. Solo puedes cambiar una vez dentro de 3 segundos y hasta 2 ocasiones. El jugador que destruya el maniquí quedará marcado durante 5 segundos. Enfriamiento, 60 segundos. Constantino puede lanzar un maniquí que se va a mover solo hasta que algo lo detenga. Tener en cuenta este detalle a la hora de utilizarlo bien ya que solo te permite cambiarte con el maniquí en un radio de 60 metros. Más allá de esos 60 metros la habilidad se pondrá oscura indicando que no estás a menos de 60 metros del maniquí, pero en cuanto estés al alcance de nuevo se activará la habilidad para poder intercambiarte con él. Una vez sabemos esto, lo siguiente es saber que puedes cambiarte hasta 2 veces. Esto quiere decir que puedes lanzar o dejar al maniquí en algún sitio, intercambiarte con él y pasados 3 segundos volver a tu posición original. Y tienes 25 segundos para hacer todo esto. Una locura completa gente. Lo último es que si alguien destruye el maniquí, ese jugador quedará marcado y sabremos exactamente la ubicación de nuestro enemigo. Por lo que tenemos una habilidad que te permite saber dónde están escondidos tus enemigos, puedes ubicarte en lugares que ningún otro personaje podría y puedes ruchear a tus enemigos de la forma más segura posible, que es desapareciendo cuando prácticamente estás muerto para aparecer por otro lugar y mandar al lobby a tu rival. Como sé que muchas personas no eligen a este personaje por la complicación a la hora de utilizar su habilidad, te voy a dar 3 tips con los que podrás sacar el mayor potencial de Santino. El primer tip es el posicionamiento. Como estáis viendo gente, aquí pues puedo caer aquí en Clock Tower. Mirad gente, que vamos a caer aquí en lo alto de la torre de Clock Tower, nunca mejor dicho. Lanzo simplemente el maniquí con una cuenta de armas, luteo por aquí, luteo por ahí un poquito, ahora un poquito más y cuando ya están a punto justo de matarme, me vuelvo a mi posición. Y una vez en esa posición, nadie se espera ni nadie se imagina que yo estoy ahí gente. Mato a uno, aquí mato a otro. Estos posicionamientos, sé que hay mucha gente que podrá decir que esto es campear, pero no gente, con esto estoy hablando de posicionarte. Mirad por ejemplo este clip, en Peak. Sabéis que en Peak suele caer muchísima gente. Pues tú por ejemplo, puedes caer de primera en el techo gente. En el techo pues dirás, pues bueno, pues aquí no hay armas. Te vienes aquí, te coges el maniquí, lo lanzas para abajo, luteas un poquito por aquí por los jardines, te coges un arma, otro arma, otro arma y te subes para arriba. Bueno, es que te subes para arriba, pues mirad toda la posibilidad que tienes, porque no simplemente vas a poder hacer esto durante una vez. Puedes hacerlo cada minutos, que ya sabéis que son enfriamientos, pues duran minutos, pues puedes hacerlo muchísimas veces, así que puedes hacerlo continuamente. Puedes estar subido en muchísimos sitios diferentes, bajarte, lutear y hacer todo este tipo de cosas. Me parece increíble, sinceramente. El segundo tip es de cómo ruchear de forma segura con Santino. Esto es lo más básico que puedes hacer con Santino, pero es súper efectivo. Cuando ves a alguien, ponte una pared glue o quédate detrás de una cobertura y deja al maniquí ahí atacado. A partir de ahí, pues vas a ruchear a tu rival sin más preocupaciones, pero de forma segura. Y si por casualidad ves que tu vida está peligrando, pues vuelves a tocar la habilidad de Santino para volver detrás de tu pared glue o de tu cobertura. El tercer tip es para saber si hay enemigos cerca de ti o no. Para eso, solo lanza el maniquí a un lugar en el que piensas que hay gente. Cuando creas oportuno, pues toca la habilidad para que tus compas te digan si tienes pasos o tú mismo puedes averiguar si hay enemigos cerca. En el caso de haberlo, pues intenta ubicarlos y vuelve a tu lugar de origen, ya sabiendo dónde están tus rivales para rotar de forma segura. De verdad gente, una vez que domines estos 3 tips, la posibilidad que esta habilidad te permita hacer no tiene límites. El límite estará en tu propia imaginación. Recordar que esta habilidad tiene un enfriamiento de 60 segundos y durante 25 segundos puedes estar utilizando la habilidad. Tenéis que saber que la habilidad empieza a reiniciarse desde que empieza a utilizarse, por lo que pasados esos 25 segundos de la habilidad ya estará casi a su 50% de enfriamiento y estará casi lista para volverse a utilizar otra vez. Pasando con las mascotas, para esta combinación equiparemos, como no podía ser de otra manera, la mascota de Rocky. Su habilidad dice así, 15% menos del tiempo de enfriamiento de la habilidad activa equipada. Esto quiere decir que si tu habilidad activa tiene un enfriamiento de 60 segundos, pues con Rocky solo tardará 51 segundos. Fácil, tampoco tiene mucho más. El aditamento que vamos a equipar lo utilizan todos los jugadores del mundo de todas las regiones y es el mercado de bolsillos. Y es que este aditamento, a diferencia de los demás, ofrece muchísimas cosas diferentes para diferentes situaciones del juego. Con el mercado de bolsillos puedes comprar a tus compañeros caídos, puedes obtener portales Go, puedes conseguir armas gratis, puedes conseguir superkits, segundas habilidad y muchísimas cosas más. Solo tiene dos usos, pero sin duda es el mejor aditamento que puedes equipar a día de hoy. Bueno gente, pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayas aprendido algo. Si ha sido así, como siempre, pues te invito a que dejes tu like. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas para no perderte ningún vídeo como este y ser el que más sabes sobre Free Fire. Deja en la caja de comentarios cuál es la combinación de habilidades que estás utilizando tú para subir a Heroico o Gran Maestro fácilmente. Y poco más gente, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!